Cantar. De autor anónimo. Audiolibro 5 de 8. En las bodas o en lo que quisierais vos. Cuando hayáis llegado todos a Valencia la mayor vuestras hijas y los yernos, que ya vuestros hijos son. Haced de ellos cual os plazca, mío cid campeador. Recibelos mío cid, al rey las manos beso. Mucho que os lo agradezco, como a mi rey y señor, vos me casáis a mis hijas, no soy quien las casa yo. La palabra está empeñada, las promesas dadas son, al otro día de mañana, en cuanto saliera el sol, cada cual se tornará allí de donde salió. Grandes cosas hizo entonces mío cid campeador, vierais allí gruesas mulas, palafrenés de valor, tantas buenas vestiduras que de mucho coste son, todo aquello de regalo el cid Ruy Díaz lo dio a aquellos que se lo piden, y a nadie dijo que no. 60 de sus caballos regala el campeador. Muy contentos se van todos de aquella gran reunión, tenían que separarse, que ya la noche llegó. El rey a los dos infantes de la mano los cogió, y así se los fue a entregar a mío cid campeador. Aquí tenéis vuestros hijos, pues que yernos vuestros son. Desde hoy como queráis, mío cid, mandadlos vos. Que os sirvan como padre y os guarden como señor. Mucho lo agradezco, rey. Quiero aceptar vuestro don. Dios que en los cielos estáos de muy buen galardón. 105. El cid no quiere entregar las hijas por sí mismo Minaya será representante del rey. Ahora una merced os pido, a vos mi rey natural. Ya que casáis a mis hijas según vuestra voluntad, nombrad vos quien las entregue, mis manos no las darán y los infantes de eso no se podrán alabar. Respondió el rey. Este buen Álvar Fáñez lo será. Cogedlas y a los infantes se las iréis a entregar tal como lo hago yo ahora, cual si fuese de verdad, en todas las velaciones las tenéis que apadrinar, cuando volvamos a vernos todo se me ha de contar. 106. El cid se despide del rey regalos. Todas las cosas se hicieron como se habían pensado. Dijo el cid. Rey don Alfonso, señor mío tan honrado, en recuerdo de estas vistas, queréis aceptarme algo. Traigo treinta palafrenes, todos bien enjaezados, treinta caballos ligeros, todos muy bien ensillados, aceptadlos y dejadme, señor, besaros las manos. Mío Cid, me tenéis ya de tanto obsequio colmado. Estos caballos acepto que vos me habéis regalado, y que quiera el Creador y con él todos los santos que ese placer que me dais os sea muy bien premiado. Cid Ruy Díaz de Leibar, vos mucho me habéis honrado, me servís muy bien y estoy contento de tal vasallo. Si Dios me da vida, Cid, yo os premiaré con algo. Al señor os encomiendo, de esta entrevista me marcho y Dios quiera dar buen fin a lo que aquí concertamos. 107. Muchos del rey se van con el Cid a Valencia a los infantes acompañados por Pedro Bermúdez en su caballo bavieta el Cid Ruy Díaz Montó. Aquí lo quiero decir ante mi rey y señor. Quien desee ir a las bodas o recibir algún don puede venirse conmigo, no habrá de perderlo, no. De su señor don Alfonso el Cid ya se despidió, no quiere que le acompañe, de él allí se separó. 107. Vierais allí caballeros, y muy apuestos que son, besar las manos al rey Alfonso en señal de adiós. Concedednos vuestra gracia y dadnos vuestro perdón, al mando del Cid nos vamos a Valencia la mayor. Veremos las bodas de los infantes de Carrión y de las hijas del Cid Doña Elvira y Doña Sol. Mucho que le place al rey y a todos permiso dio, crece el séquito del Cid, pero el del rey se mengüeó, mucha gente es la que va con mi o Cid campeador. Para Valencia caminan la que en buen hora ganó. A don Diego y don Fernando por compañía les dio al buen don Pedro Bermúdez, al buen don Muñoz Gutiós. No tiene el Cid en su casa un caballero mejor. Ellos así irán sabiendo cómo son los de Carrión. Con ellos va Ansur González, bullanguero y hablador, muy largo de lengua era y no tanto de valor. Muchas honras hacen a los infantes de Carrión. Ya los tenéis en Valencia, la que mi o Cid ganó. Y cuando más se acercaron su alegría era mayor. A don Pedro y a don Muño les dice el campeador. Que tengan un buen albergue los infantes de Carrión y vos quedaos con ellos, que así os lo mando yo. Cuando venga la mañana y en cuanto que apunte el sol a sus esposas verán, Doña Elvira y Doña Sol. 108. El Cid anuncia a Jimena el casamiento. Al llegar la noche todos se marcharon a sus casas, mío Cid campeador en el alcázar entraba, Doña Jimena y sus hijas allí dentro le esperaban. ¿Sois vos, Cid campeador, que en buen hora ceñó espada? Por muchos años os vean los ojos de nuestras caras. Gracias a nuestro señor aquí estoy, mujer honrada, conmigo traigo dos yernos que gran honra nos deparan. Agradecedmelo, hijas, porque estáis muy bien casadas. 109. Doña Jimena y las hijas se muestran satisfechas allí le besan las manos su mujer y sus dos hijas y todas las otras damas de quien ellas se servían. 109. Gracias a Dios y a vos gracias, Cid, de la barba crecida, cosas que vos decidáis son cosas bien decididas. Nada les ha de faltar, mientras viváis, a mis hijas. Padre, cuando nos caséis seremos las dos muy ricas. 110. E. C. Mi mujer, Doña Jimena, sea lo que quiera Dios. A vos os digo, hijas mías, Doña Elvira y Doña Sol, que con este casamiento ganaremos en honor, pero sabed que estas bodas no las he arreglado yo. Os ha pedido y rogado don Alfonso, mi señor. Lo hizo con tanta firmeza, tan de todo corazón, que a aquello que me pedían no supe decir que no. Así en sus manos os puse, hijas mías, a las dos. Pero de verdad os digo. Él os casa, que no yo. 111. P. Presentación de los infantes. Minaya entrega a las esposas a los infantes. Bendiciones y misa fiestas. Durante quince días las bodas acaban, regalos a los convidados. El juglar se despide de sus oyentes. Entonces se comenzó a adornar todo el palacio, los suelos y las paredes con tapices los taparon, telas de púrpura y seda y muchos paños preciados. Cuánto gusto os daría comer en aquel palacio. Los caballeros del Cid todos se fueron juntando. Van entonces a buscar a don Diego y don Fernando. Ya cabalgan los infantes, caminan para palacio con muy buenas vestiduras, ricamente ataviados. Qué bien y con qué humildad del Alcázar entraron. Los recibe Mio Cid, con el todo sus vasallos. Al Cid y a doña Jimena los infantes saludaron. Luego fueron a sentarse en un magnífico escaño. Todos los de Mio Cid, prudentes y mesurados, tenían puesta la vista en su señor bien agrado. El campeador Rui Díaz entonces se ha levantado. Ya que tenemos que hacerlo, no hay para qué retardarlo. Venid acá, buen Minaya, a quien tanto quiero y amo, aquí tenéis mis dos hijas, póngolas en vuestras manos. Sabéis que con don Alfonso en hacerlo así quedamos, en nada quiero faltar a lo que está concertado. Dárselas a los infantes de Carrión con vuestras manos, que la bendición reciban y esto se vaya acabando. Álvar Fáñez contestó. Yo lo haré de muy buen grado. Las dos se ponen en pie, él las cogió de la mano, y a los de Carrión, Minaya así entonces les va hablando. Ante Álvar Fáñez estáis presentes los dos hermanos. Por mano del rey Alfonso, que me lo tiene mandado, estas damas os entrego, y son las dos hijas de algo, tomadlas vos por mujeres para honra y bien de los cuatro. Recibenlas los infantes de corazón y buen grado, al Cid y a doña Jimena les van a besar la mano. Cuando hubieron hecho esto se salieron del palacio, todos a Santa María de prisa se encaminaron. El obispo don Jerónimo revistióse apresurado y en la puerta de la iglesia ya los estaba esperando, bendiciones les echó, la misa les ha cantado. Cuando salen de la iglesia cabalgan a muy buen paso, al Arenal de Valencia todos los del Cid marcharon. Dios, qué bien que juegan armas Ruidías y sus vasallos. El que en buen hora nació tres veces mudó el caballo. Satisfecho se halla el Cid de lo que estaba mirando. Buenos jinetes allí los de Carrión se mostraron. Con las damas se volvieron y ya en Valencia han entrado, muy ricas bodas se hacen en el hermoso palacio. Al otro día el Cid manda que planten siete tablados y, antes de comer, las tablas de los siete derribaron. Quince días bien cumplidos aquellas bodas duraron y al cabo de ellas empiezan a marcharse los hidalgos. Ruidías el de Vivar, Mio Cid el bien ha dado, entre mulas, palafrenes y corredores caballos lo menos un centenar de bestias ha regalado y además muchos vestidos y ricas pieles y mantos, y dinero de oro y plata que no es posible contarlo. También se ponen de acuerdo de Mio Cid los vasallos y a todos los invitados hicieron buenos regalos. Al que algo quiere llevarse bien que le llenan las manos. Ricos vuelven a Castilla los que a las bodas llegaron. Ya todos aquellos huéspedes de Valencia van marchando, despídense de Ruidías, Mio Cid el bien ha dado, despídense de las damas y de todos los hidalgos, muy satisfechos se marchan del Cid y de sus vasallos. Agradecidos hablaban de lo bien que les trataron. También están muy alegres Don Diego y Don Fernando, los infantes de Carrión, hijos del Conde Gonzalo. Ya han regresado a Castilla los huéspedes invitados, Mio Cid y sus dos yernos en Valencia se han quedado. Allí moran los infantes muy cerca de los dos años, en Valencia todo el mundo hacía les agasajos. Muy contento estaba el Cid, muy contentos sus vasallos. Ojalá quiera la Virgen María y el Padre Santo que salgan bien estas bodas al que así las ha casado. Las coplas de este cantar aquí se van acabando. Que Dios creador os valga y con él todos sus santos. Cantar tercero La afrenta de corpes T112 Suéltase el león del Cid Miedo de los infantes de Carrión El Cid amansa al león Vergüenza de los infantes Estaba el Cid con los suyos en Valencia la mayor y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión. Acostado en un escaño dormía el campeador, ahora veréis que sorpresa mala les aconteció. De su jaula se ha escapado, y andaba suelto el león, al saberlo por la corte un gran espanto cundió. Embrazan sus mantos las gentes del campeador y rodean el escaño protegiendo a su señor. Pero Fernando González, el infante de Carrión, no encuentra donde meterse, todo cerrado lo halló, metióse bajo el escaño, tan grande era su terror. El otro, Diego González, por la puerta se escapó gritando con grandes. No volveré a ver Carrión. Detrás de una gruesa viga metióse con gran pavorí, de allí túnica y manto todos sucios lo sacó. Estando en esto despierta el que en buena hora nació y ve cercado el escaño suyo por tanto varón. ¿Qué es esto, decid, mesnadas? ¿Qué hacéis aquí alrededor? Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león se incorpora a Mio Cid y presto se levantó, y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león. La fiera cuando le ve mucho se atemorizó, baja ante el Cid la cabeza, por tierra la cara e incó. El campeador entonces por el cuello le cogió, como quien lleva un caballo en la jaula lo metió. Maravilláronse todos de aquel caso del león y el grupo de caballeros a la corte se volvió. Mio Cid por sus yernos pregunta y no los halló, aunque los está llamando no responde ni una voz. Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio, tuvo que imponer silencio Mio Cid campeador. Avergonzados estaban los infantes de Carrión, gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó. 113 El rey Búcar de Marruecos ataca de Valencia. Así estaban los infantes dolidos de gran pesar, cuando fuerzas de Marruecos Valencia quieren cercar. Allí en el campo de cuarto van los moros a acampar, 50.000 tiendas grandes allí plantadas están. Mandábalos el rey Búcar, de quien habréis oído hablar. 114 El Cid los reprende. Al Cid y a todos los suyos gran contento les entró, van a tener más ganancias y dan las gracias a Dios. Pero mucho lo sintieron los infantes de Carrión, y al ver tanta tienda mora muy poco gusto les dio. Entonces los dos hermanos se apartaron a un rincón. Calculamos las ganancias, pero los peligros no. Ahora aquí en esta batalla tendremos que entrar los dos, me parece que ya nunca volveremos a Carrión y que enviudarán las hijas de Mio Cid campeador aunque hablaban en secreto, los oye Muño Gustioz y fue a contarlo enseguida a Rodrigo su señor. Ahí tenéis a vuestros yernos. De tan valientes que son al ir a entrar en batalla echan de menos Carrión. Idlos vos a consolar, por amor del Creador, que no entren en la batalla y se estén en paz los dos. Con vos nos basta a nosotros y ya nos valdrá el señor mío Cid el de Vivar muy sonriente salió. Dios os guarde, yernos míos, los infantes de Carrión, mis hijas en vuestros brazos están, más blancas que el sol. Yo suspiro por batallas y vosotros por Carrión. Quedaos aquí en Valencia, holgad a vuestro sabor, que de luchar con los moros ya entiendo bastante yo y a derrotarlos me atrevo con merced del Creador. 115 Mensaje de Búcar espolonada de los cristianos Cobardía del infante Fernando, Laguna el manuscrito. 50 versos que se suplen con el texto de la crónica de 20 reyes, generosidad de Pedro Bermúdez. Cuando estaban hablando de esto envió el rey Búcar al Cid que le dejase Valencia y se marchase en paz. Que, si no, le pagaría todo lo que había hecho. El Cid dijo a aquel que trajera el mensaje. Ir a decir a Búcar, a aquel hijo de enemigos, que antes de tres días ya le daré yo lo que pide. Al día siguiente mandó el Cid que se armasen todos los suyos y salió contra los moros. Los infantes de Carrión le pidieron entonces atacar en primer lugar, y cuando el Cid ya tuvo formadas sus filas, don Fernando, uno de los infantes, se adelantó para ir a atacar a un moro llamado Aladraef. El moro, cuando le vio, arrancó también contra él, y el infante, con el gran miedo que le infundió el moro, volvió riendas y huyó, y ni siquiera se atrevió a esperarle. Pedro Bermúdez, que iba junto a él, cuando vio aquello fue a atacar el moro, luchó con él y le mató. Luego cogió el caballo del moro y se fue tras el infante que iba huyendo, y díjole. Don Fernando, tomad este caballo y decida todos que vos matasteis al moro, su dueño, y yo lo atestiguaré. El infante le dijo. Don Pedro, mucho os agradezco lo que decís. Ojalá llegue algún día en que esto pueda ser pagado allí el infante y don Pedro los dos juntos se tornaron. Don Pedro dice que es cierto lo que cuenta don Fernando. Mucho le ha gustado el Cid y también a sus vasallos. Todavía creo yo, si quiere el que está en lo alto, que luchando en campo abierto mis dos yernos serán bravos. Así hablaba el Cid, y mientras las fuerzas se iban juntando y en las huestes de los moros los tambores van sonando. Por maravilla lo tienen muchos que aquellos cristianos que nunca viedran tambores porque son recién llegados. Más que todo se asombraban don Diego y don Fernando. Si atendieran a su gusto de allí se habrían marchado. Oíd ahora lo que habló mi Ocid el bien agrado. Ven acá, Pedro Bermúdez, tú, mi sobrino tan caro, cuídame tú de don Diego, cuídame de don Fernando, que los dos son yernos míos y cosa que mucho amo. Los moros, si Dios ayuda, no han de quedar en el campo. 116. Pedro Bermúdez se desentiende de los infantes Minaya y don Jerónimo piden el primer puesto en la batalla. Yo os digo, mío Cid, y espero esa caridad, que este día los infantes por Ayo no me tendrán, acompáñalos quien quiera, que a mí pocos se me dan. Yo en vanguardia con los míos los moros iré a atacar y vos con los vuestros, Cid, aquí a retaguardia estad, y si hubiere algún peligro ya me vendréis a ayudar el buen Minaya Álvar Fáñez. Entonces se fue a acercar. Escuchad lo que os digo, Cid campeador leal, esta batalla de ahora el Señor es quien la hará, vos gozáis de su favor, y con vos ha de luchar. Decidnos a cada uno donde tiene que atacar y todo su obligación cual vos mandéis cumplirán. Con Dios y con vuestra suerte veamos lo que va a pasar. El Señor mío Cid dijo. No hay prisa, tengamos tranquilidad. Llega entonces don Jerónimo, muy armado que está, delante de mí Cid se fue el obispo a parar. Hoy os he dicho la misa de la Santa Trinidad. Si he salido de mi tierra y aquí os vine a buscar es por ganas que tenía de algunos moros matar, honrar quiero yo mis armas y mi orden sacerdotal y ser en esta batalla quien primero atacará. Traigo yo pendón y armas que de lejos se verán, si así place al Creador hoy las querría ensayar, porque así mi corazón tranquilo se quedará, y vos, mío Cid, por eso aún me estimaríais más. Si ese favor no me hacéis de aquí me quiero marchar. Dijo entonces mío Cid. Tal como queréis se hará, allí están los moros, id vuestras armas a probar, de aquí veremos nosotros que tal pelea el Abad. 117 E. El Cid acomete invade el campamento de los moros. El obispo don Jerónimo hizo una buena arrancada y fue a atacar a los moros allí donde ellos acampan. Por la suerte que tenía y por lo que Dios le amaba de sus dos golpes primeros dos enemigos mataba. Ya tiene rota la lanza y metió mano a la espada. Como se esfuerza el obispo, Dios mío, que bien luchaba. A dos mató con la lanza y ahora cinco con la espada. Pero son muchos los moros y en derredor le cercaban, muy grandes golpes le dieron, pero la armadura aguanta. Mío Cid el bien ha dado los ojos en él clavaba, por fin embraza el escudo, baja el hastil de la lanza y espolea a su babieca, el caballo que bien anda. Ya va a atacar a los moros con el corazón y el alma. Entre las filas primeras el campeador se entraba, a siete tira por tierra, y a otros cuatro los mataba. Así empieza la victoria que aquel día fue lograda. Mío Cid con sus vasallos detrás de los moros anda. Vierais romper tantas cuerdas y quebrar tantas estacas y con sus labrados postes tiendas que se desplomaban. Los del Cid a los de Bukar fuera de sus tiendas lanzan. 118 L. El Cid alcanza y mata de Bukar gana la espada tizón. De sus tiendas les arrojan y persiguiendo les van. Vierais allí tantos brazos con sus lorigas cortar, tantas cabezas con yelmo por aquel campo rodar y los caballos sin amo correr de aquí para allá. Aquella persecución siete millas fue a durar. Mío Cid a aquel rey y Bukar a los alcances le va. Vuelvete, Bukar, decía, viniste de Allende el mar y al Cid de la barba grande cara a cara has de mirar, los dos, hemos de besarnos, pactaremos amistad repuso Bukar. Que Dios confunda un amigo tal. Espada tienes en mano y te veo espolear, se me figura que quieres en mi tu espada ensayar. Mas si no cae mi caballo y ningún tropiezo da, no te juntarás conmigo como no sea en el mar responde entonces el Cid. Esto no será verdad buen caballo tiene Bukar, grandes saltos le hace dar, pero varieca el del Cid a los alcances le va. Mío Cid alcanza de Bukar a tres brazas de la mar, alza su espada colada, un fuerte golpe le da, los carbunclos de su yelmo todos se los fue a arrancar, luego el yelmo y la cabeza le parte por la mitad, hasta la misma cintura la espada fue a penetrar. El Cid ha matado a Bukar aquel rey de Allende el mar, ganó la espada tizona, mil marcos de oro valdrá. Batalla maravillosa y grande supo ganar. Aquí se honró Mío Cid y cuantos con él están. 119. Los del Cid vuelven del alcance el Cid, satisfecho de sus yernos. Ellos, avergonzados ganancias de la victoria. Con las ganancias que han hecho a Valencia iban tornando. Cada cual va recogiendo lo que encuentra por el campo. Por fin a las tiendas llegan con su señor bien agrado. Mío Cid Rodrigo Díaz, campeador afamado. Viene con sus dos espadas, las dos que él estima tanto, por el campo de batalla al correr de su caballo. La cara trae descubierta, capucha y yelmo quitados, la cofia a medio poner sobre el pelo descansando. Ya por todas partes van llegando sus vasallos. El campeador entonces algo ve que le ha gustado, alza la vista y se queda hacia adelante mirando. Por allí ha visto venir a don Diego y don Fernando los infantes de Carrión, hijos del conde Gonzalo. Alégrase mío Cid, sonriente les ha hablado. ¿Sois vosotros, yernos míos? Por hijos os tengo a ambos, ya sé que estáis muy contentos de lo bien que habéis luchado, a Carrión mandaré yo mensajeros a contarlo, también dirán que al rey bucar la batalla le ganamos. Cío en Dios nuestro señor y cío en todos sus santos que ata victoria todos saldremos muy bien pagados al barzáñez de Minaya en este instante ha llegado, escudo al cuello, con mucha señal de espada marcado. De los golpes de las lanzas Minaya no hacía caso y aquellos que se los dieron con ninguno le acertaron. Le va por el codo abajo mucha sangre choreando, arriba de 20 moros Minaya había matado. Gracias a nuestro señor, el padre que está en lo alto, y a vos gracias, mío Cid derivar el bien agado. A su rey bucar matasteis, la batalla les ganamos, para vos son estos bienes y para vuestros vasallos. También vuestros yernos, Cid, hoy aquí se han señalado, están hartos de lidiar con los moros en el campo dijo el Cid. Contento estoy de que así se hayan portado, si hoy ya son buenos, mañana aún habrán de ser bravos de verdad lo dijo el Cid y ellos lo toman a escarnio. Todas aquellas ganancias a Valencia ya han llegado, alegre está mío Cid como todos sus vasallos, a cada cual le tocó de ración 600 marcos. Los yernos de mío Cid aquel dinero tomaron que les toca del botín y lo ponen a recaudo, creen que en todos sus días ya nada habrá de faltarlos. Todo el mundo allí en Valencia iba muy bien arreado, comía a su placer y llevaba buenos mantos. Gran alegría que tienen mío Cid y sus vasallos. 120 El Cid, satisfecho de su victoria y de sus yernos, repetición. Gran día fue aquel en la corte del campeador, la batalla la ganaron y él al rey y bucar mató. Alza mío Cid la mano, la barba se acarició. Gracias a Cristo que es de todo el mundo Señor, hoy por fin he visto eso que tanto quería yo, y es que mis yernos lucharon conmigo en campo los dos. He de mandar mensajeros a que cuenten en Carrión que nos son de gran provecho y pelean con valor. T-121 Reparto del botín Muy grandes son las ganancias del Cid y de sus vasallos, a más de lo que tenían lo que ahora les ha tocado. Mandó mío Cid Ruy Díaz derivar el bien a dado que de aquel botín tan grande que en la batalla ganaron a cada cual se le dé lo que es justo en el reparto y que el quinto que a él le toca tampoco fuese olvidado. Todos lo hicieron así y muy cuerdos se mostraron. De su quinta parte tocan al Cid 600 caballos y a Cémilas de otras clases y muchos camellos, tantos que de los muchos que había no fue posible contarlos. 122 El Cid, en el colmo de su gloria, medita dominar a Marruecos los infantes, ricos y honrados en la corte del Cid tales ganancias ha hecho mío Cid campeador. Gracias a Dios de los cielos y de este mundo Señor, ahora me sobra riqueza, antes todo me faltó, tengo bienes, oro y tierras, heredades de valor, y a mis hijas las casé con infantes de Carrión, gano todas las batallas por gracia del Creador y moros como cristianos de mí tienen gran pavor. Por Marruecos, donde están las mezquitas, va la voz de que una noche a asaltarlos llegará el campeador. Ellos así se lo temen, pero no lo pienso yo. No tengo que ir a buscarlos, en Valencia estoy mejor, que ellos me darán tributo si así lo quisiera Dios, y a mí me lo pagarán o a quien les designe yo. Muy grandes gozos tenían en Valencia la mayor todas aquellas mesnadas de mío Cid campeador por la victoria en que habían luchado de corazón. También los yernos del Cid contentos están los dos, valía 5.000 marcos la parte que les tocó. Por muy rico se tenían los infantes de Carrión. Todos van hacia la corte de mío Cid campeador, allí estaba don Jerónimo, aquel obispo de Peró, Álvar Fáñez de Minaya, caballero luchador, y otros muchos que en su casa el campeador crió. Cuando entraron en la corte los infantes de Carrión fue a recibirlos Minaya en nombre de su señor. Venid acá. Mis parientes, honra ganamos por vos de verlos llegarse alegre a mío Cid campeador. Yernos míos, aquí está mi mujer, dama de Peró, aquí están ambas mis hijas, doña Elvira y doña Sol. Que os abracen, infantes, y os sirvan de corazón. Gracias a Santa María, madre de nuestro señor, de estos casamientos vuestros iréis ganando en honor. Buenos mensajes irán a las tierras de Carrión. 123v. Burlas de que ellos son objeto. Entonces empieza a hablar el infante don Fernando. Gracias a Dios creador, y a vos, mío Cid honrado, tantos bienes poseemos que no pueden ser contados, por vos ganamos en honra y por vos hemos luchado, a los moros que vencimos allí en el campo y matamos a aquel rey que los mandaba, Búcar, un traidor probado. Pensad, Cid, en vuestras cosas, lo nuestro está en buenas manos. Los vasallos de mío Cid sonríen al escucharlos. Que en perseguir unos, otros en luchar, se señalaron y en ninguna parte vieron a don Diego y don Fernando. Por todas aquellas burlas que en la corte les gastaron, y porque siempre con risas los están escarmentando, los infantes de Carrión tienen pensamientos malos. Se fueron a hablar aparte, bien se ve que son hermanos. Pero aquello que ellos traman no queremos ni escucharlo. Vámonos para Carrión, ya hace mucho que aquí estamos, son tan crecidos los bienes que aquí no hemos ganado que aunque viviéramos mucho no podríamos gastarlos. 124. Los infantes deciden afrentar a las hijas del Cid. Piden al Cid sus mujeres para llevarlas a Carrión y Cid accede a jugar que da a sus hijas. Los infantes dispónense a marchar. Las hijas despídense del padre. Pidamos nuestras mujeres a este Cid campeador. Diremos que las llevamos a heredades de Carrión para que vean allí las tierras que nuestras son. Saquemos las del amparo de mi Ucid campeador, y por el camino haremos lo que nos plazca a los dos antes que nos pidan cuentas por aquello del león. De gran linaje venimos, somos condes de Carrión. Muchos bienes nos llevamos que valen mucho valor, escarnio haremos a las hijas del campeador. Con estos bienes seremos ya ricos hombres los dos. Podremos casar con hija de rey o de emperador. De gran linaje venimos, somos condes de Carrión. Escarnio haremos a las hijas del campeador antes que nos pidan cuentas por aquello del león. Después de puestos de acuerdo a la corte van los dos, hicieron callar a todos, Fernán González habló. Nuestro señor os bendiga, mi Ucid campeador, pedimos a vuestra esposa, pedimos primero a vos y a Minaya y a los otros que están aquí alrededor que nos den nuestras mujeres, esposas por bendición, para llevarlas a aquellas tierras nuestras de Carrión. De lo que en Arras les dimos tomaran ya posesión y así verán vuestras hijas las tierras que nuestras son, y que han de ser de los hijos que nos nazcan a los dos no receló ningún mal mío Cid campeador. Llevadlas y de algo mío yo les haré donación. Vosotros disteis por Arras unas villas de Carrión, yo quiero darles ahora tres mil marcos de valor, y mulas y palafrenes que de buena talla son y unos veloces caballos de montar para los dos y trajes y vestiduras de oro y seda en profusión. Os daré mis dos espadas, colada y tizona. No olvidéis que las gané en el campo, a lo varón si os entrego a mis hijas por hijos os tengo yo. Para allá os me lleváis las telas de corazón. Que sepan allí en Castilla y en Galicia y en León con qué riqueza tan grande hoy os despido a los dos. Servid bien a mis dos hijas, que vuestras mujeres son, que si las sirviéreis bien nos daré buen galardón a todo dicen que si los infantes de Carrión. Sus hijas les ha entregado mío Cid Campeador, y empiezan a recibir lo que el Cid les regaló. Cuando ya estuvieron hartos de recibir tanto don mandan cargar las acémilas los infantes de Carrión. Mucho rebullicio había por Valencia la mayor, cada cual sus armas coge, en su caballo montó por despedir a las hijas del Cid, que van a Carrión. Iba a comenzar la marcha la despedida llegó. Entonces las dos hermanas Doña Elvira y Doña Sol van a hincarse de rodillas ante el Cid Campeador. Mercedes pedimos, Padre, valgaos el Creador, vos nos habéis engendrado, nuestra madre nos parió, Señor y Señora nuestros, estáis delante los dos. Ahora, Padre, nos mandáis a las tierras de Carrión y fuerza nos es cumplir aquello que mandáis vos. Así Mercedes pedimos, nuestro buen Padre y Señor, que mandéis noticias vuestras a las tierras de Carrión las abraza y en la boca las besa el Cid a las dos. 125. J. El Cid cabalga para despedir a los viajeros agüeros malos. Esos abrazos y besos la madre dobles los daba. Id con Dios, dijo, hijas mías y que el Creador os vaga, el amor de vuestro padre y el mío os acompañan. Id a Carrión, que tenéis allí heredades y casas. Me parece a mí, hijas mías, que os tengo bien casadas a su padre y a su madre. Entre las dos manos besaban, les dan el Cid y su esposa su bendición y su gracia. Ya don Rodrigo y los suyos a cabalgar empezaban, llevan muy ricos vestidos, muchos caballos y armas. Los infantes de Carrión dejan Valencia a Clara, a Dios dijeron a sus compañeros y a las damas. Audiolibro generado por. Leer con los oídos. Leer con los oídos.